Querida Jaberot, querido Jaberín, en estos días el tema de las armas químicas en Siria y la posible transferencia o entrega de estas armas químicas y la conversación del presidente Obama con el presidente Rouhani de Irán donde aparentemente hay una posibilidad de un diálogo o que comiencen de alguna manera o a reducir o a interrumpir su programa de energía atómica y que lógicamente Israel lo ve con mucho escepticismo porque Irán muchas veces puede hablar dulce pero a la hora de la acción hay que asegurarse que realmente hayan frenado su programa de armas atómicas entonces está muy tenso, la acción está en las Naciones Unidas el primer ministro Miriam Netanyahu habló el martes y pidiendo de que no se confiara únicamente en las palabras de los iraníes sino que se demostrara con acción y si no hay un adelanto en la acción que se tomen mayores medidas de represalia económica, etc. frente a Irán si siguen desarrollando su programa de armas atómicas por otro lado, muy interesante, surge en Tel Aviv es una ciudad tan cosmopolita con mucha actividad de todo tipo y salió una nueva actividad promovida por un grupo de americanos que se llama White Shabbat White porque la ciudad de Tel Aviv es llamada White por el tipo de arquitectura que tiene y son Shabbatot que organizan, venden las entradas para gente que quiera pasar en comunidad viernes a la noche generalmente también invitan invitados especiales o radinos o políticos y la cosa empezó muy pequeña y se creció enormemente todos los Shabbatot en la Sinaugua Modigliani hay esas actividades inmensas en Yomats Maut hicieron uno para centenares de personas y interesantemente es algo que el israelí de Tel Aviv que es muy abierto hay de todo, desde los ultra religiosos hasta grupos de gays buscan algún marco comunitario y las sinagogas no les brindan ese marco comunitario obviamente las sinagogas son muy religiosas y no se sienten cómodos entonces alguien se inventó, unos gringos se inventaron ofrecer este marco comunitario para las comidas de Shabbat esto va mano en mano con la tendencia de organizar rezos en la zona de la playa donde no hay reglas muy estrictas y la cosa es muy flexible es decir que busca el Tel Aviv cosmopolita tener un arraigo comunitario grupal que lo acerque hacia la tradición interesante fenómeno luego hay que ver si se multiplica porque con todo que son muchos comparado con la gran población de Tel Aviv sigue siendo una cifra íntima Shabbat Shalom Ume Morah ¡Gracias!